Y pa'lante todo lo que pueda, ¿no? Sí, todo lo que puedas pa'lante. Bien, pues ya estamos. Pío izquierdo y peldaño arriba, Raúl. Pie derecho tres peldaños arriba. Pie derecho tres peldaños arriba. Quieto ahí. Bien. Agárrate la copa. Y subes el izquierdo aquí y el derecho. Perdón. Quieres un héroe. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau chaval! ¡Guau! ¡Sí! ¡Pris! ¡Vamos! 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 Muy mal A ver, va al campo de Raúl, Guiller Todo está ok Vas a saltar largo para adelante Con confianza Todo que no, Guiller Guiller Todo está ok Así que cuando digas tu nombre Cuando grites tu nombre salta largo para adelante Mira para acá, saluda un poquito Hasta luego, chicos Todo está ok Vamos allá 3, 2, 1, Raúl 3, 2, 1, Raúl 3, 2, 1, Raúl 3, 2, 1, Raúl Me ha caído bien, Raúl Me ha caído bien Raúl, mira para caer y saludar, Raúl 4, 2, 1, Raúl 4, 2, 1, Raúl 4, 2, 1, Raúl 5, 2, 1, Raúl 5, 2, 1, Raúl 5, 2, 1, Raúl 5, 2, 1, Raúl 6, 1, Raúl Gracias por ver el video 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 ¡Impresionante! 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 ¡Impresionante!